Música Muy buenas amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que 10 puntos y bienvenidos a un nuevo videotutorial. Hoy les traigo un temazo para pasarles, que me lo vienen pidiendo hace muchos meses. Hoy vamos a ver cómo tocar Pacífico de los Piojos, tutorial para la guitarra acústica o criolla. Temazo de los Piojos. Así que les voy a pasar los acordes, el rasgueo y algunos punteos. Quédense hasta el final porque va a estar bueno. No se olviden de suscribirse, así me dan una manito y de paso se va agrandando este hermoso fogón. Así que sin más vueltas, vamos a ver qué onda, cómo se toca este temazo de los Piojos. Empecemos. Muy bien, acá estamos. Vamos a ver qué onda, cómo es el asunto. Bueno, este temazo no tiene introducción. Arranca directamente el bajo y la voz. Este temazo está en la tonalidad de Mi Mayor. Pero bueno, primero vamos a arrancar como imitando lo que hace el bajo, ¿no? Vamos a usar acordes en quinta. Primero les voy a tocar lo que es la primera parte de la canción, que es más o menos así. Un, dos, tres, cuatro. Perdón, no sé la letra. Perdón, no sé la letra. Perdón, no sé la letra. Ahí viene el puntero. Bueno, esa es la primera parte. Como dije antes, vamos a usar acordes en quinta, como imitando lo que hace el bajo apenas arranca. Vamos a usar un Mi en quinta. Vamos a tocar la sexta y la quinta cuerda. Acá la quinta cuerda en el segundo traste. La sexta al aire. Ahí. Entonces un Mi en quinta. Y vamos a hacer un rasgueo. Así, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Así. Tocando solamente la quinta y la sexta. Ahí. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Así. Todo el tiempo. Arrancamos con el Mi. Ahí pasamos al Fa sostenido en quinta. Sexta cuerda en el traste dos. Quinta en el traste cuatro. Y después subimos al La en quinta. Sexta cuerda, quinta traste. Y quinta cuerda, traste siete. Y volvemos al Mi. Ahí. Rasgueo abajo, arriba, abajo, arriba. Volvemos a repetir. Ahí viene otra parte. También vamos a hacer acordes en quinta. Vamos a arrancar con un Do sostenido en quinta. Quinta, cuarta en el traste cuatro. Cuarta y tercera en el traste seis. Ahí. Pero acá vamos a cambiar el rasguido. Vamos a hacer un machaque ahí. Ahí. El machaque se logra apoyando la mano ligeramente. Acá cerquita del puente de la guitarra. Ahí. Ahí. Y tocamos. Y va a sonar como las cuerdas apagadas, ¿no? Esta técnica se usa mucho en guitarra eléctrica, pero también se puede aplicar en acústica o criolla. Bueno, la mano apenita es apoyada ahí, acá cerquita del puente. Y tocamos. Ahí. Entonces, Do sostenido en quinta. Sol sostenido en quinta. Sexta, cuarta en el cuarto traste. Quinta y cuarta en el traste seis. Nos movemos un traste para acá y ya tenemos el La en quinta, ¿no? Y después el Mi en quinta. Todo con machaque, así. Y después la otra parte. Ya vamos a tirar los acordes, digamos. Esto es un Do sostenido menor. Sejilla en el traste cuatro. Segunda, traste cinco. Tercera y cuarta, traste seis. Ahí. Rasgueo para abajo. Machaque. Y hacemos una especie de arpegio ahí. Ahí. Esto es el arreglito que se escucha que hace el piano, ¿no? Pam, 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 pam. Y después pasamos al Sol sostenido mayor. Sejilla en el traste cuatro. Tercera en el traste cinco. Cuarta y quinta en el traste seis. Entonces vamos de arriba. Y hacemos el acorde completo de La mayor. Sejilla en el traste cinco. Tercera en el traste seis. Cuarta y quinta en el traste siete. Así que bueno. Do sostenido menor. Rasgueo para abajo. Machaque. Y hacemos un arpegio ahí. Cuarta, tercera y segunda. Y pasamos al Sol sostenido mayor. Machaque. Otro arpegio. Cuarta, tercera, segunda. Y subimos al acorde de La. Y después. Esto es un Fa sostenido menor. Pueden hacerlo así. Ahí. Sejilla en el traste dos. Cuarta y quinta en el traste cuatro. En el disco lo que se escucha es esto. Ahí. Es el mismo acorde pero dejando la segunda y la primera al aire. Ahí. Con el pulgar tocan la sexta en el traste dos. Cuarta y quinta en el traste cuatro. Y con el dedo índice tocan acá la tercera cuerda en el traste dos. Ahí. Entonces queda un Fa sostenido menor pero dejando la segunda y la primera al aire. Ahí. Y después La mayor. Cuando llegan al Fa sostenido menor ya rasguean así. La mayor. La mayor en esta posición. Segunda, tercera y cuarta en el traste dos. Ahí tiene que sonar de la quinta para abajo. La sexta la tapamos con el pulgar. Ahí. Y bien el punteo, ¿no? Así que bueno. Vamos de arriba así no nos perdemos. Otra vez. Dos sostenido menor. Machaque. Dos sostenido en quinta. Sol sostenido en quinta. La en quinta. Mi en quinta. Dos sostenido menor. El arpegio. Sol sostenido mayor. La mayor. Ahí. Fa sostenido menor. Y La. Y el punteo. Ahora vamos a ver cómo es el punteo este. Ahí está. Ahí arrancamos. Ya sería el acorde de Mi mayor. Hacemos cuarta cuerda en el traste dos. Ahí. Y después hacemos tercera. Traste cuatro. Traste dos. Traste uno. Y volvemos a la cuarta en el traste dos. Ahí. Y después subimos. Hacemos el mismo dibujo, pero un poco más para acá. Este ya sería el acorde de Fa sostenido mayor. Cuarta traste cuatro. Tercera traste seis. Cuatro. Tres. Cuarta traste cuatro. Y después subimos acá. Este es el acorde de La mayor. Cuarta traste siete. Tercera traste nueve. Siete. Seis. Y cuarta traste siete. Y volvemos. Ahí es donde arrancamos. Ahí está. Ese sería todo el punteo. Esta es la escala de Mi. Fa sostenido. Y La. Y ahora sigue la canción. Una estrofa más. de la vida. Y ahora... Y ahora... Estribillo Y arranca el punteo, ¿no? Así que bueno, la estrofa la vamos a tocar machacando, ahí Pero ya tirándolo los acordes, ¿no? Tenemos mi mayor, tercera en el primer traste Cuarta y quinta hace uno traste, ahí Tocamos todo Ahí, machacando Después pasamos el fa sostenido mayor Sejilla traste dos Tercera traste tres Cuarta y quinta traste cuatro Y la mayor, ¿no? En esta posición Primero hacemos un rasgueo, ahí Y machacamos Rasgueo y machacamos Ahí, dos sostenido menor Y tiramos un re, un re sus dos Segunda traste tres Tercera traste dos La primera al aire Ahí Es como el re ahí Pero levantando este dedo Así dejamos la primera al aire Y este acorde suena de la cuarta para abajo La quinta y sexta nos suena La tapamos con el pulgar, ahí Y la mayor Y ahí viene el estribillo, ¿no? Bueno, esta parte, la del do sostenido menor Es la misma que la anterior Ahí Machacando Hacemos cuarta, tercera y segunda Pasamos al sol sostenido Cuarta y tercera y segunda otra vez La pasamos al la El re sus dos Ahí ya rasgueando Y el la mayor Bueno, el rasgueo es algo así Ahí, hacemos tres para abajo Dos, tres, arriba Abajo Dos para arriba Abajo Dos para arriba Abajo Esa sería la secuencia Ahí Ahí Eso sería rasgueo Entonces, bueno, tiramos re sus dos Con este rasgueo A destribillo Sol mayor Primera y segunda Traste tres Quinta traste dos Sexta traste tres Ahí ya tiran el re Pero completo, ¿no? Con la primera acá en el traste dos Ahí El volón, el punteo Ahí viene otro punteo Ahí está Así que bueno, el segundo punteo es Tocamos la segunda al aire Ahí Después Segunda traste cinco Cuatro Cinco Después arrastramos Del traste cinco Al traste siete Volvemos al traste cinco Traste cuatro Y después Traste dos Todo sobre la segunda cuerda Después Segunda traste cinco Y dos Y por último Cuarta traste cuatro Y arrastre hasta el traste seis Ahí Ahí Y bueno, después de ese punteo Continúa así Rezo dos Y la mayor Distribillo Voy a llevar al traste seis Que me llena Hasta el traste seis Y me llena 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 La parte final La mayor Mi mayor Sol mayor Y re mayor Y se repite Música Y así, sucesivamente, y ahí se va hasta el final, con estos cuatro acordes, con el A, el Mi mayor, Sol mayor, y el Re mayor. Hace el estribillo. Y la parte final, y así, hasta que termine el tema. Así que bueno, el cuerdos en rasguido, son tres para abajo, arriba, abajo, dos para arriba, abajo, dos para arriba, abajo. Ese sería el rasgueo, y se repite la misma secuencia. Ahí está. Ahí básicamente están todas las partes, los acordes, los punteitos, rasgueo, todo eso. Así que bueno, espero que le hayan agarrado la mano, más o menos. Como siempre digo, yo no soy profe de guitarra, no explico como un profesor, porque yo siempre toqué de oído. Los explico como puedo, como me sale a mí. Así que pido disculpas si por ahí me salteo algo o no explico bien algo. Pero bueno, espero que se haya entendido, más o menos. Temazo que no puede faltar, de ninguna manera, en una juntada, en un fogón. Muy bien amigos y amigas, hasta acá el video tutorial de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva mucho. Si es así, hágamelo saber en la caja de comentarios. Si les gustó el video, regáleme su pulgar arriba. Así que como siempre, mil gracias por estar ahí del otro lado, firmes, bancando los trapos. Nos estamos viendo en la próxima, en el próximo video. Cuídense mucho y les mando un abrazo gigantesco. Saludos amigos.